Este es el futuro Bienvenidos a mi gente a un nuevo video de Cieponline.com Hace algunos días hice un video de Instalando el protector de pantalla al Google Pixel 7 Lo tengo por aquí Y el protector de pantalla que compré es el protector de pantalla que yo compro siempre Para no importa el equipo que yo compre Yo siempre compro una marca que es genérica pero siempre me ha funcionado Mucho más barata que comprárselo al fabricante Y resulta que este es muy duradero Pero aparentemente es muy espeso para el Google Pixel 7 Entonces, primera vez que me pasa eso Y resulta que por coincidencia Google este año saca un protector de pantalla Un protector de pantalla oficial Para el Google Pixel 7 y 7 Pro Lo que nos lleva a pensar que ellos sabían que íbamos a tener este tipo de limitaciones Con artículos que son de otra marca De otro fabricante Entonces, lo que se encontré fue este producto Que no es cristal templado Que es film O sea, que es una lámina Y esta lámina de ring Que es mi marca preferida de accesorios aquí en Europa Esta lámina va a permitir que el Pixel 7 Este protegido Y que el desbloqueo funcione correctamente La mayor parte de las personas que comentaron aquí Se quejaron porque el modo de aplicación Es según ellos difícil Y que queda con burbujas O sea, esa fue la queja número uno Y todos los positivos Todos los que logró instalarlo correctamente Dice que el lector de huellas funciona perfecto Así que Por eso les dije este producto Tiene Debería tener la mejor nota La mala nota que tiene Porque la gente no sabe cómo ponerlo Pero cuando está bien puesto Aparentemente funciona sin problema Y eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos a instalarlo Y vamos a ver si el lector de huellas funciona Ya con la huella que le registramos Aunque lo recomendable es poner una huella nueva Pero la vamos a probar con la huella que registramos Y si no lo vamos a registrar nueva vez La huella y veremos si funciona Con este No funcionó ni una sola vez El desbloqueo dejó de funcionar completamente Por más veces que yo reprogramé No funcionó Así que vamos A instalar este protector de rinque Que otro No funcionó Y ya está. 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 Y ya está.